Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración. Jesús fue el inocente condenado injustamente y sin posibilidad de defensa. Y el Evangelio muestra que así comenzó su vida en el exilio, la persecución y el atropello. Este día celebramos la entrega de tantos hermanos y hermanas que muchas veces, sin siquiera tener conciencia de su fe, han sido víctimas de algún poder opresor. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando y recibimos a nuestro celebrante. Te seguiré Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré. Te seguiré Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré, pues contigo quiero estar. Por tu reino trabajar, por tu reino trabajar. Parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Te seguiré Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré. Te seguiré Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor, que se ha encarnado en medio de nosotros, y vino a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy recordamos la fiesta de los santos inocentes, mártires. Han dado su vida ya desde el inicio por este Jesús que está naciendo y que viene para salvarnos. Ya desde un inicio, ya es escándalo y tropiezo para tantos, Herodes principalmente, que no puede escuchar el nombre de alguien que viene a sustituirlo, el Rey del mundo, el Rey de las naciones. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Perdón, Señor, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdón, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, 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 perdóname, Señor Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra, eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tu solo santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, en este día los mártires inocentes proclaman tu gloria, no con palabras, sino con su muerte. Te pedimos por su intercesión que podamos dar testimonio con la vida de la fe que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos, la noticia que hemos oído de Dios y que nosotros les anunciamos es esta. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Jesús, hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre. Jesucristo, el justo, Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos cuando ardió su furor contra nosotros. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Las aguas nos habrían inundado, un torrente nos habría sumergido, nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre. Huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Permaneció hasta la muerte en ese lugar. Cuando Herodes murió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz. Hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos el Día de los Santos Inocentes. Por eso es que nosotros también hacemos así algunas jugaditas, algunas mentiritas con los santos inocentes. Pero, ¿qué significa celebrar a los santos inocentes en esta octava de Navidad en que nos encontramos, queridos amigos? Y justamente escuchamos aquí, desde la palabra de Dios, desde el Evangelio de San Mateo, que nos narra la muerte de estos niños, de los inocentes. Justamente también allí en Belén, muy cerca de la gruta del nacimiento del niño Jesús, también hay toda una capillita, hay toda una gruta, que según la tradición fueron después enterrados algunos niños inocentes. ¿Qué nos habla de esto, del Evangelio? Bueno, en fin, estas son cosas muy interesantes dentro de la piedad ciertamente religiosa, popular, que uno puede visitar y conoce también. Yo estuve por ahí mucho tiempo, por lo tanto, conozco muy bien estos lugares muy hermosos, pero que nos llaman a algo más, ¿verdad? No es simplemente buscar el sentido histórico, simplemente. Sino que aquí estamos mirando algo que es mucho más importante. Ñandego, Ñamuñepenuguría lleva pidiendo al Señor que venga en medio de nosotros. Dios nos pidió que nos preparásemos, nos hemos preparado y por fin nace este niño. Después, enseguida, el domingo, hemos celebrado la Sagrada Familia, que justamente decíamos que la Sagrada Familia nos ayuda a nosotros a crecer, a formarnos. Hay que educarse, pero para eso se necesita un papá y una mamá, y eso es lo que estábamos diciendo. Pero aquí, queridos hermanos, queridos amigos, no es lo único, entonces, que se pone contra la vida de las personas, en este caso, contra la vida de los inocentes. Siempre hay poderes tiranos, queridos hermanos, en la vida de nuestra sociedad, que procuran desvirtuar el sentido auténtico y el sentido de la vida de realización, del camino de realización de nuestra propia humanidad, de nuestros propios niños, de nuestros propios jóvenes. Y me parece que no hace falta que yo entre en tantos detalles, pero hoy en día, nuestro mundo que habla de la cuestión del género, que habla de la cuestión de la educación, no sé, de esto, de aquello, que arco, iris, que diez mil cosas que cada uno puede cambiar su suceso. ¡Te ve y cuada vez es él! ¡Te ve y cuada vez es él! Entonces, no hace falta que yo entre en tantos detalles, porque al final de cuentas, ayer es ahí, te oí de muchas de esas cosas que ustedes conocen muy bien. Pero entonces, ¿qué es lo que la Palabra de Dios nos dice ante estas situaciones concretas? Y aquí está. Ese es el Herodes de hoy. Entonces, ni que no le añadele a pensar hace dos mil años, ¡Ay, Herodes! ¡Niñáñate! ¡Ay, Herodes! ¡Yaposepe! ¡Ay, Herodes! ¡Yukase! ¡Pemitápea! ¿Verdad? Sino que pensamos en los Herodes de hoy, en estos tiranos que quieren manejar el mundo, quieren manejar a las personas, quieren manejar la humanidad. Y simplemente, yo les diría sinceramente, por aquello que dice también Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, Dios miró el mundo y vio la maldad que existe en el corazón del hombre, que maquinaba solamente maldad. Entonces, uno piensa un poco en eso y dice, bueno, dentro de nuestra sociedad encontramos tantos Herodes que en realidad lo que están buscando es maldad, al final de cuentas, ¿verdad? Porque sería tan lindo, con tantas riquezas, tantas cosas lindas que el Señor nos ofrece, que nosotros encaminemos el mundo hacia el bien de las personas, buscando la dignidad de las personas. Marapico Ñandés, justamente, ya se escape iba a iba. Justamente a través del mal queremos enriquecernos. Justamente a través del mal queremos nosotros tener el poder sobre los demás. ¿Por qué todos los recursos que tenemos y que el Señor nos ha regalado, nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, no lo utilizamos con esa capacidad de amar, de motivarnos y de hacer el bien al mundo? Me hace recordar en Italia de un sacerdote, ¿verdad?, que tenía una fundación pero maravillosa, y hacía cosas hermosas verdaderamente, ¿verdad?, a favor de la gente, del pueblo, no solamente en Italia, ¿verdad?, que seguramente no había demasiada necesidad en este sentido social, pero sí que se proyectaban mucho hacia el África y se proyectaban mucho como fundación hacia los países del Asia. Bueno, en un momento él, justamente a uno de los grandes, grandes que tenían de estos pozos petrolíferos, no sé, pero miles de pozos petrolíferos, ¿verdad?, él fue personalmente a hablar con uno de estos, ¿verdad?, que tenían poder de decisión. ¿Y saben qué le pidió? Le dijo, dame solamente uno, un pozo petrolífero que yo pueda manejarlo con mi fundación. Vean, entendeme, dice, ¿sí, qué le pidió? Vean, o sea, no le dio absolutamente que no le va a dar, ¿verdad? Porque todas estas riquezas, queridos hermanos, si verdaderamente nosotros las utilizásemos para el bien de la humanidad, para el bien de las personas, el mundo sería diferente, ¿verdad? El mundo sería totalmente mirada de otra manera. La realización sería totalmente diversa. Y entonces quiere decir que este egoísmo que existe entre nosotros todavía en nuestra humanidad tiene que ir desapareciendo de a poquito, pero con mucho esfuerzo, con mucha lucha. Y por eso cuando nosotros estamos hablando de los inocentes, de los niños inocentes que mueren aquí, que entregan la vida, ¿por quién? Y en realidad están entregando la vida por Jesús. Es a Jesús a quien le están buscando y es a Dios a quien le estamos queriendo matar. Entonces, fíjense que la teología está apuntando hacia otro lugar, hacia otra dirección. Los poderes del mundo, nosotros lo que estamos queriendo hacer entonces es hacer desaparecer a Dios de nuestras familias, hacer desaparecer a Dios de nuestras casas, hacer desaparecer a Dios de nuestras escuelas. Imagínense que algunos gobiernos incluso hicieron desaparecer la cruz de las escuelas, o hicieron desaparecer la cruz de las calles públicas, porque hay pondos de Shea y Banaba, vendos de Shea y Banaba, porque es una cuestión intimista, mentira. No puede ser eso. La formación integral del hombre es la vida que uno afronta con la felicidad, verdaderamente de acuerdo a los valores que el Señor nos ha dado, pero tenemos que recordar que existe también el sufrimiento, la lucha, existe también la cruz, existe el asumir, tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Bueno, contra todo Herodes, contra todo poder que quiere hacer desaparecer al niño, a ese Dios, ¿qué están haciendo? Queridos niños, necesitamos de una familia entonces fuerte. ¿Se dan cuenta cómo va todo unido? La familia que hemos celebrado, que tiene que salvaguardar la vida de ese niño que está comenzando a nacer y a desarrollarse. Y nosotros somos responsables. Pero no nos olvidemos, en este caminar vamos a encontrar a tantos Herodes que quieren matar a nuestros niños, en todo sentido, no solo en el sentido religioso, sino que también en el sentido de la ignorancia, en el sentido de la pobreza, en el sentido entonces de que ese niño, de que nuestras familias, de que nuestra sociedad no nazca, o mejor dicho, no se desarrolle, pero en una formación integral con los valores que el Señor nos ha regalado. Pidamos hoy en esta Eucaristía que hagamos desaparecer todas aquellas fuerzas que buscan solamente la muerte de los inocentes. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que edifique siempre el Reino de Dios en medio de este mundo y llegue a todos. Oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sepan albergar a todos, en especial a los forasteros y a los que piden refugios. Oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que reconozcan los gestos misericordiosos y el poder de Dios en este tiempo. Oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros enfermos, para que el Señor los renueve y reciban de los demás la solidaridad necesaria. Oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por las familias, para que fomenten la paz y vivan en el amor sincero. Oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios Padre de bondad, escucha todas nuestras súplicas y oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida. Por los hombres sin techo ni hogar. Por los pueblos que sufren la guerra. Te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar. Son ofrendas de amor. Pan y vino serán después. tu cuerpo y sangre, por los hombres que viven unidos. Por los hombres que buscan la paz. por los pueblos que no te conocen. Por los pueblos que no te conocen. Te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar. Son ofrendas de amor. Pan y vino serán después. tu cuerpo y sangre, tu cuerpo y sangre, Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, estos dones y purifica a quienes participamos en esta liturgia, con la cual salvas también a los que te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, que quitas el pecado del mundo, Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dános la paz, Dános la paz, Dános la paz, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Su sueño de eternidad, sus ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más, el jazmín pone su aroma, la luna, la luna, su claridad. Navidad de flor de cojo, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de cojo, Navidad del Paraguay. No te olvides, niño mío, de poner en su lugar Los reyes y sus besos y la estrella de la paz. El burrito, la vaquita, la ovejita, el pijamón y sobre todo a tu familia con todo tu corazón. Navidad de flor de cojo, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de cojo, Navidad del Paraguay. Oración final. Padre, después de participar en esta Eucaristía, concédenos la abundancia de tu gracia en la fiesta de los santos inocentes, que con el nacimiento de tu Hijo obtuvieron la recompensa celestial aún antes de haberlo podido confesar con las palabras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Mientras recorres la vida, Santa María, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Alamado sea Jesucristo, paz y bien. Seguimos con la cruzada del Santo Rosario, la cual busca alcanzar su objetivo mediante el rezo diario del Santo Rosario en familia Procura que los cristianos tengamos conciencia viva de nuestra dignidad y misión salvadora en el mundo Por eso debemos entregarnos plenamente al amor de Dios y al apostolado mediante nuestro ejemplo, la veneración, lectura y meditación de la palabra de Dios la enseñanza del Catecismo y la participación activa en la celebración de la Santa Misa y en la recepción frecuente de los sacramentos Ahora compartiremos con ustedes un denario del Santo Rosario Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Tercer misterio doloroso Jesús coronado de espinas Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo Luego tejieron una corona de espinas y colocaron sobre su cabeza Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él Se burlaban diciendo, salud rey de los judíos Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabías qué es la Navidad? La Navidad se celebra el 25 de diciembre. La Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Esto sí, Navidad no es una celebración tampoco de una fecha, sino de un hecho. El nacimiento del Salvador, es decir, de Jesús, el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación. Es entonces una conmemoración del significado de este hecho. Se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, del niño Jesús. Nosotros leemos en las profecías en el Antiguo Testamento, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del Rey y proclaman también su nombre, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la Paz. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras, Gloria a Dios, en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y nosotros, los que somos beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz. Yo soy la luz del mundo. No nos olvidemos que nos dice eso Jesús. San Juan, sobre todo, nos habla de la luz. Capítulo 8. De aquí que la temporada de Adviento sea una temporada de penitencia, de reflexión, de preparación. Este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones. Es el mismo color de la cuaresma. Preparación. Ahora, como dijo también el Santo Padre Juan Pablo II, el santo ya dentro de nuestra iglesia, él decía, Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz. Nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento también de esperanza. Entonces, cuidado con la Navidad cristiana y la Navidad consumista, porque muchas veces así ahí caminamos, queridos amigos. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo de el consumismo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Santa Claus, el ho, 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 ha tomado el lugar del niño Jesús. Y el mall, por ejemplo, en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos. Qué triste que es el domingo antes de la Navidad. Los estacionamientos, por ejemplo, de las iglesias estén vacías. Y sin embargo, los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo decía ya San Mateo. Donde está entonces hoy tu corazón, querido amigo. En un centro comercial. Ahora, cuando llegue la tribulación de tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar el consuelo y la paz? ¿A ese centro comercial o irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz y que ha nacido y se ha encarnado? Navidad, queridos amigos, es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos, ¿verdad? A todos, menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació. Su nombre es Jesús, Salvador, Yeshua. Ahora, la liturgia de la palabra, queridos amigos, nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios. Desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo. Este tiempo litúrgico nos presentan desafíos, tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia. Hagamos entonces que esta Navidad verdaderamente nazca al niño Jesús en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra sociedad. Yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en la víspera de Navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a rezar en familia y vamos a darle lugar correspondiente a Dios que entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón. Y no al centro comercial. Que Dios les bendiga a todos. ¡Prepáremonos para la Navidad! ¡Gracias! 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 Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Tiempo de Navidad. Podemos seguir diciendo siempre, ¡Feliz Navidad! Es decir, ¡Feliz Nacimiento! Porque siempre hacemos un proceso. Y este proceso, cada paso que vamos dando significa un nuevo nacimiento. Vamos dejando, haciendo el escatón, es decir, el corte definitivo con aquellas cosas negativas, queridos hermanos, pero que nos proyectan a aquellas cosas positivas. ¡Ven por la mía! ¡Yepa Peñan de Yara! ¡Ome Eva Ñandeve! ¡A Peñan de Yara! ¡Oyerure Eva Ñandeve! Y entonces, queridos hermanos, en este día tan especial, nosotros leemos y recordamos a los santos inocentes. La inocencia es la del corazón. La inocencia es aquella que se pone siempre en manos de Dios para poder cumplir la voluntad del Señor. Leemos de la primera carta de San Juan, capítulo 1, del versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. La sangre de Jesús limpia los pecados. ¡Eñandeve! ¡Eñandeve! ¡Yarañe! Queridos hermanos, este es el mensaje que le oímos y les anunciamos, que Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Si decimos que compartimos su vida mientras caminamos a oscuras, mentimos y no procedemos con sinceridad. Pero si caminamos en la luz, como Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Queridos amigos, queridos hermanos, en este caminar el Señor hoy nos propone limpiar el corazón, la vida, el pensamiento, lo que nosotros queremos verdaderamente hacer de nuestra vida. Esa es una decisión y esa es una opción nuestra. Y por eso el seguimiento, porque el seguimiento es solamente decisión nuestra después de haber escuchado la propuesta del Evangelio. Y por eso ahí te pone las dos posibilidades, que verdaderamente Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Y si decimos que compartimos la vida de Dios, si decimos que somos cristianos, ciertamente que caminaremos en la luz, no caminaremos en las tinieblas. Vamos a esforzarnos por ser familia que reza, familia que ora, familia que sigue al Jesús, familia que se empeña, familia que desea siempre hacer el bien. Pidamos esta gracia, que el Señor Jesús sea nuestra luz, que el Señor Jesús sea siempre nuestro camino. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.